El gerente de la empresa Aguas de Barranca Bermeja, abogado Carlos Arturo Vázquez, destacó los trabajos de reposición en redes en las comunas unidos adelantados en las últimas horas. Queremos contarle a la comunidad de Barranca Bermeja que el día de ayer se cumplió con total éxito los trabajos que estábamos adelantando del cambio de redes de advesto cemento a PVC, redes por más de 50 años que afectan la calidad en el servicio de agua potable. Queremos contarles que los trabajos se extendieron hasta las 3 de la mañana a consecuencia del factor climático, pero que hoy se restableció el servicio. Presentamos excusas en aquellos sectores que llegó a disminuir la presión y en aquellos sectores de igual manera que viene afectándose con sedimentación en los diferentes hogares de la ciudad. Para realizar dichos trabajos hubo la necesidad de suspender el pasado martes el servicio de agua potable en las comunas 1 y 2 de este distrito. Pero son acciones que se vienen desarrollando por la normal ejecución del mismo trabajo realizado el día de ayer. Pero todo el equipo humano de aguas de Barranca Bermeja está revisando y valorando los casos puntuales y dándole una solución definitiva. Contamos que después de las 2 de la tarde el restablecimiento y la normalidad en el servicio estará en cada uno de los hogares de Barranca Bermeja. Seguimos comprometidos para entregarle bienestar y calidad de vida a nuestros usuarios. El funcionario agradeció la comprensión ciudadana ante la falta del servicio, pero destacó que ahora son nuevas las redes instaladas.